Muy buenos días para todos, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, ya comenzamos con Marcelo Tejera en la mesa para hablar del partido de ayer. Por ahora, no me pongas esa cara de si... Dejanos disfrutar, estamos primero como nunca. Por supuesto que hay que disfrutar porque Uruguay va primero, no perdimos un partido en casa, hace muchísimo que no nos hacen goles. Hace 16 años que no le ganábamos a Venezuela en el estadio. No era ganable, ayer habíamos hablado que era un equipo muy difícil y lo fue. Los primeros 30 minutos de Venezuela fueron muy buenos. De hecho nos salvábamos el invicto sin goleros. Porque ni siquiera fue que Uruguay lo pudo interceptar, sino que fallaron. Y increíble, cuando Venezuela nos tenía controlados, manejaba el partido, aparece esa jugada de Suárez con el cabezazo de Lodeiro y ahí como que Uruguay se tranquiliza en la cancha porque no encontraba los espacios, Venezuela manejaba... Esta jugada es increíble. Este muchachito juega bastante bien. Este Peñaranda juega muy bien. Juega notable, pero... ¿Qué le pasó acá, Marcelo? No sé, para mí que se sintió confiado. Igual tampoco tenía mucho ángulo, le tenía que haber pegado por ahí tres dedos y no de la manera que le pega. Ah, Marcelo, tenía el arco vacío. No, no, estaba el Pato Sánchez. Llegando ahí. Bueno, mejor para nosotros definió mal. Sí, por suerte. Tenía frío. Y ahí viene la jugada del gol. Esto es un pase largo que ahí, lo que vos esperás es que Suárez pare y encare a los dos centrales. Saca ese centro de zurda. Increíble, saca un centro y Lodeiro llega perfecto y convierte el gol que nos da la tranquilidad. Le pegó al golero, ¿no? El golero pega y... Claro, pero al hacer la que pique antes con la cancha mojada es muy difícil para el arquero. Si la cancha está seca, la agarra fácil. Sacar ese centro con la pierna no hábil, ¿no? Claro, pero fijate que Suárez cuando va corriendo al balón va mirando quién va en el área. Y lo va con la cabeza agachada. Además llegó en el mejor momento de Venezuela. Un golpe... Más ecológico... Pero ¿sabés cuál fue el mayor golpe? El del segundo tiempo. La primera jugada que te hagan el gol te liquida, Jaime. 14 segundos. O sea, fueron dos goles más psicológicos que otra cosa en los momentos de Venezuela. Sí, pero sobre todo el segundo te liquida. Porque vos salís para el segundo tiempo y decís, sos venezolano. Con todos los planes. Vamos a salir de vuelta como en el primer tiempo. Vamos a tratar de convertir el empate. La primera jugada, Cavani te hace un golazo. Sí, clarísimo el obsequio de acá. Ahí la hicieron ellos, sí. Clarísimo el obsequio de acá, pero había tenido tres o cuatro venezolaparte, no solo esas cinco goleras. No, y sobre todo... Y ahí viene el gol de Cavani. Pero acá llega esta jugada que Cavani pone muy bien el cuerpo y después define notable abajo. Que esto fue a los 14 segundos. Arrancó el segundo tiempo y Cavani mete el segundo para Uruguay. Y se acabó el partido ahí. Sí, sí, totalmente se acabó el partido y después todavía Venezuela se queda con un jugador de menos y su central que era... Lo que noté de Venezuela que como que quería... Hablame del golpe de Cavani. ¿Del golpe cuál? Ese golpe. El golpe, por eso te digo, es un tres dedos de sobrepique. Es tremendo. Imposible abajo, es imposible que llegue. Imposible para el golero. Imposible para el golero. Y acá, fíjate que Suárez pelea con un central que mide 1'97 y no lo puede tirar. No lo puede tirar. No lo hace echar. No fue penal alguna de estas jugadas, no en este caso puntual que fue afuera. En esta jugada le hace falta afuera y después le sigue haciendo falta adentro. Arranca afuera y por eso... Es más clara la de afuera. Que ahí le hace falta, ves. Eso es falta. Que ahí... Que el juez la deja seguir. Y ahí lo sigue agarrando. La deja seguir y le tira el brazo todavía. Lo que tiene Luis que se tira después del golpe, pero ya había cobrado falta. Claro. Ahí Suárez lo deja solo a Sánchez. Se aburrió de asistir a su compañero. No, es que después con espacio Suárez y Cavani son insoportables. ¿Cómo quiso ensuciar el partido de Venezuela? No, sobre todo el entrenador, porque yo lo que... ¿Y esto? Esto es un golazo. Porque aparte, ¿qué hace? Usted que es joven 9, lo sabe, Casolio. Ahí abrís las piernas, pero él intenta el taco, que es muy difícil el taco ahí, porque la tocas un poquito de más... Y la desvías. Y la desvías. Y él acá la toca tan bien que se la deje. Bueno, y después Cavani le define el cruzazo. Creo que si abrían las piernas, no sé si le quedaba tan bien a Cavani para definir. No, por eso te digo, si abrís las piernas no te quedas, pero la lógica es abrir las piernas ahí. Sí, sí, notable. Está muy generoso Suárez con Cavani, más que antes, me parece. Pero está bien que los dos estén con confianza. Y te digo más, fíjate, Suárez, acá van 3 a 0 con un jugador. Y está peleando un córner. Y alguna se le fue la boca también con el línea. Se vio en alguna imagen. Sí, estaba el tema de la Marisa que al final... Algún insulto. No, yo la estaba esperando, la Marisa. Para mí que no le dio la jugada para sacársela. Porque vos fíjate que Suárez cuando termina el partido, se queda como enojado. Yo no sé si es porque no hizo el gol... Siempre se enoja si no se gole. O porque no se sacó la tarjeta. No, a él le gusta hacer goles. No, no, está bien, pero mirá que fue un partidazo. Sí, claro, fue un partido estable, de 9 puntos. Y yo no sé si era por eso o porque no se había sacado la... Pero vio cuando le insultó al línea, no le voy a decir por qué, pero... Sí, sí, sí. Pero aparte, el que estuvo muy mal fue el entrenador de Venezuela. Todo el tiempo provocándolo. Porque Venezuela para mí va en un crecimiento enorme. La animatoria que viene va a estar en el Mundial, yo creo. Si sigue de esta manera. El entrenador este me gusta. Pero lo que hace... ¿Sabes lo que le dijo, Armá? ...conerse a insultar a Suárez... ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Muerto de hambre. ¿A Suárez? Sí. Claro, pero es que... Ah, duda, Mel. No, pero... ¿Duda, Mel? No, es como que te lo diga. Sí, le respondió. ¿Sórez le respondió dentro de la calle? No solo le respondió, sino que le avisó al cuarto árbitro lo que estaba haciendo el entrenador. Y el ayudante de campo en el entretiempo va a decirle a Godín que no se desubique Suárez. Un atrevido el ayudante de campo, el técnico, todos. ¿Cayate? Venían a buscarlo también, me parece, ¿no? Pero no podés. Tenés un buen equipo. Jugaste bien los primeros 25 minutos. No vengas a ensuciar la cancha con pavadas. Terminó siendo peor, ¿no? Sí, porque quedás mal. Y aparte es como que vos seas el entrenador Uruguay, juegues contra Messi y de entrada te vengas a meter con Messi. Quedás como un desubicado más como que venís a sacar partido. Además a jugadores en realidad como estos me parece que les genera más rebeldía y gana de ganarte que otra cosa. No, Suárez. Igual a Suárez, aunque no le digas nada, él te quiere hacer 25 minutos. Obvio. ¿Qué le ha respondido a Suárez? Suárez no sé por qué no sale en la cancha. Así que lo que hacía el técnico, ¿qué decía? En cada jugador decía, el 9 se tira, el 9 se tira. El 9 que no sabía quién era, aparte. Lo explicábamos, Luis Suárez, hace 100 goles de Barcelona, hace 3 años. Eso es lo que no me gustó de Barcelona, de Venezuela. Sí como planteó el partido y los jugadores que tiene. Bien, ¿y el resto de los partidos? El resto de los partidos, Brasil ya está insoportable, ya agarró el ritmo. Volvió Brasil, eh. Encontró el entrenador. Estuvimos hablando de eso en la última fecha, que cuando Brasil se prende de vuelta. Ecuador ganó muy cómodo y se mete ahí arriba. Colombia, increíble, faltando... Despacio, Marcelo, vamos partido a partido. Lo que pasa es que alguna vez se me llevan rápido, no sé cómo... No, hoy hay tiempo, hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo, bueno. Esto es Brasil-Bolivia, sí, ahí va. Neymar y Gabriel Jesús están intratables los dos. Encontró el 9. Acomendamos que no tenían tampoco un rival tan difícil, ¿no? Sí, pero antes no le jugabas contra Bolivia y era complicadísimo. Y hoy Brasil volvió a ser el Brasil de antes, que te golea, que juega bien, que se divierten. Porque en el segundo tiempo Neymar se divirtió hasta que le pegaron un codazo, le cortaron la ceja. Y terminó afuera. Y tuvo que salir. Ahí va a ser el segundo gol. El primer tiempo terminó 4 a 0 ya lo de Brasil. Mirá cómo le pegan ya a Neymar ahí, pumba, abajo. Es increíble. Lo frenó de una manera. El gol de Felipe Luis. Claro, pero él sigue igual siempre, no para. Es guapo Neymar también. No, que Neymar es muy guapo. Es guapo, sí. Ahí está el cuarto gol. Un golazo de Gabriel Jesús también. Este es el 9 que encontró Brasil, el compañero para Neymar. Lo que pasa es que estaba herido Brasil y entonces... Claro, pero sobre todo Jaime encontró el entrenador justo porque estaba cambiando mucho de entrenador y Tite como que le dio tranquilidad. Los jugadores hablan muy bien de Tite también. Le pone siempre el mismo equipo. Encontró el 9 que no tenía Gabriel Jesús y lo pone siempre. Pone a Neymar en su posición. Y el equipo rinde y gana. Y fijate dónde está en la posición. Sí, está segundo. Encontró técnico. Encontró el compañero de Neymar y lo tiene Neymar además, ¿no? Que no se comió el 7-1 con Alemania y bueno. Ecuador Chile. Estamos viendo Ecuador Chile que salió 3-0, ganó Ecuador. Y Chile que está complicado, ¿no? Chile muy complicado. Aparte le ganó muy cómodo a Ecuador. Yo pude ver casi 70 minutos del partido, vi. Y Ecuador fue... Lo pasó por arriba, ganando muy bien. Y metiéndose de arriba porque Ecuador venía de varios partidos sin ganar y ahora con este resultado... Mete puntos de local como loco, Ecuador. La soberbia de Chile la está pagando caro. Chile está séptimo ahora. Después vamos a repasar la tabla. Pero ahora está séptimo con 11 puntos, ¿no? Raquel Moura está primero con 19. Por eso te digo que hay varios equipos que se van encaminando en la parte alta de la tabla. Pero el tema es que está todo junto. Sí, igual Chile ahora está a 5 puntos del repechaje. Chile es el más complicado, me parece. El bicampeón de América. Pero ¿sabes por qué, Juan? Por el juego que muestra Chile. Porque ha bajado muchísimo en su rendimiento. Por más que de local se hace fuerte, ha bajado muchísimo en su rendimiento. Dicen que lo más difícil no es ganar, sino después de ganar, mantenerse. Sí, y los chilenos que no estaban acostumbrados a ganar, ganaron dos campeonatos seguidos y por ahí no pueden mantener en la eliminatoria lo que hicieron en la Copa América. Marcelo, ¿y acá qué pasó? Perú 2, Argentina 2. Bueno, mi equipo todavía tiene chances. Perú, ¿no? Lo que 8 puntos tiene, Marcelo. ¿Sabés cuando lo primero dice cuando me levanté el resultado porque no vi todo el partido? Yo lo vi todo el partido. Pero fue ganando dos veces Argentina, volvió a Higuaín, hizo un gol. Muy buena definición de Higuaín. En las finales no sé si define así. Bueno, pero define bien. Higuaín es buen jugador. Y después lo empata de penal. Y acá Cristian Cueva que lo empata. Un penal dudoso después de un error de Argentina. Pero Argentina si ganaba quedaba en la misma posición que Uruguay. O sea que... Sí. No, un punto abajo, en la misma posición que Brasil. En la misma posición que Brasil, perdón. El tema es, Uruguay está primero, está invicto. Pero hay una diferencia de tres puntos. Que fíjate, vas a ir a jugar a Barranquilla que es muy difícil ganar. Por ahí Uruguay puede llegar a quedar en tercera posición. Ahora repasamos la tabla, Marcelo. Vamos a ver el último partido de la jornada. Justo, Colombia-Paraguay. Cardona en el último minuto. Golazo de Cardona en el último minuto. Y en la hora. Pasada la hora. Y entró faltando 20 minutos Cardona. Y convierte este gol que a Colombia le da una tranquilidad enorme. Y Colombia no había llegado al área en todo el partido. No, y a Paraguay como que lo aleja muchísimo este resultado, me parece. Porque de local, no ganar de local en la eliminatoria es muy complicado. Usted me dice que Paraguay está lejísimo, tiene 12 puntos y Perú tiene 8. Pero yo le tengo fe a Perú, ¿qué quiere que haga? Todavía sigo insistiendo. Está bien la fe, eso es una cuestión muy personal. No, no tenemos muy claro cuál es el arreglo que tiene Tejera con Perú. El martes, si no gana Perú, ahí sí tiró la toalla. Si gana Perú... Vamos a ver la tabla de posiciones que encabe... No estará al revés, ¿no? Ya lo dijimos la otra vez, la tabla. Capaz que la estamos leyendo al revés. Ah, no la veo. Uruguay está primero con 19 puntos, pero lo que tienen este tipo de torneos, en este caso la eliminatoria, es que la tabla está bastante apretada siempre. En segundo lugar está Brasil. ¿Por qué le pone peros? Uruguay va primero en la eliminatoria, terminó la primera rueda. 19 puntos más 14, 19 goles a favor, solo 5 en contra. Ayer insinuí lo de la matemática de la calculadora y Lembo y Tejera me arretaron. No, lo que pasa es que antes de empezar el programa un amigo de Carsoglio le dijo que ya estaba sacando las entradas para el Mundial. No, no, pero usted sabe lo difícil que conseguir entrar. Usted es porque entra gratis, porque es Ecuador. No, pero no saquen nada antes de tiempo. No puedo creer que se peleen por todo. En teoría sí, pero primero Uruguay con 19, segundo Brasil con 18, tercero Ecuador con 16, cuarto Colombia, nuestro próximo rival con 16, Argentina está quinto por diferencia de goles, pero tiene también 16 puntos, Paraguay 12 puntos, sexto, séptimo está Chile con 11 puntos y ahí sí, ya más despegados en la tabla, su equipo Perú con 8 puntos, Bolivia noveno con 7 puntos y Venezuela que está abajo de la lona con 2 puntos. Venezuela que está muy complicado, sobre todo para decirle a uno de los mejores jugadores de fútbol. Muerte de hambre. Increíble. Marce, el martes Uruguay contra Colombia allá y después en Ecuador, contra Ecuador, ¿cuándo es? Contra Ecuador es el mes que viene, me parece, dentro de un mes. El mes que viene. En noviembre. Perfecto. Marce, te quedás y en un ratito hablamos del uruguayo especial. Tras bastidores. Quedate aprendiendo la letra y bailando que te salía muy bien la de Shakira que estabas cantando en la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta, la ha cantado muy bien. Gracias, Marcelito. Volvemos en un ratito. Ahora hablemos de otros temas.